Esto es increíble. El mundo no deja de sorprendernos. Mira cómo las carreteras se derriten según la autoridad por el calor y cómo podemos ver destruyen neumáticos de cientos de vehículos. Las temperaturas de la Tierra parece que aumentan cada día más, esta vez en Australia, el país que tuvo noticias increíbles gracias al calor que están viviendo, donde neumáticos de vehículos fueron destruidos al pasar por una carretera derretida. Se dice que una carretera se puso tan caliente que el asfalto desde que estaba construida se derritió y causó el incidente, del cual no se reportaron lesionados. Las recientes obras viales se convirtieron en un desastre para varios vehículos. El alquitrán se derritió inclusive a un semirremolque, llegó a un final difícil. Pero donde no se reportaron accidentes gracias a las maniobras de su conductor, explicaron que la grava no se acentuó en el alquitrán y se barrió a un lado hasta la primera luz del sol de hoy en día desde nuestros últimos días lluviosos. El semirremolque retumbó a lo largo del camino, cuando sus 34 ruedas recogieron alquitrán, con al menos 15 centímetros de espesor, arruinando los guardabarros y tal vez dañando el mecanismo de freno del camión. Por el momento el camino se encuentra cerrado, mientras se realizan trabajos de recuperación, el tráfico local se encuentra completamente detenido y el percance ya fue alertado por las autoridades correspondientes, quienes también expresaron que se reparan los daños provocados en los automóviles. ¡Gracias!